Muchas gracias. Lo debo ir terminando y va en serio. Bueno, yo voy a ir terminando también. En primer lugar, quiero agradecer la invitación, Arsenio, a este acto en esta casa, con la que tenemos una relación excelente y con la que trabajamos también. Felicitar a la revista Archiletras Científica, Científica y Cultural, una excelente edición de este número monográfico dedicado a un español heterodoxo, si quieren en el sentido de Menéndez Pelayo, y al tiempo un español universal, como se ha puesto de manifiesto también con las intervenciones que se han hecho aquí. Yo llevo varias semanas, incluso quizá meses, hablando de dos ideas que pensarán ustedes ahora cuando las diga, que no sé si tienen directamente que ver con lo que nos convoca aquí, que es, y que tienen, por supuesto, son resultado de la crisis sanitaria que estamos viviendo, con efectos sociales y económicos graves, que es la idea de la cultura segura y de la cultura necesaria. Las dos ideas, dos ideas fuerza que están muy presentes en las cosas que hacemos. Yo, antes de cerrar con una referencia a Galdós y a uno de los sentidos de la cultura, quería decirles que efectivamente estoy insistiendo en eso, me parece que es mi obligación. Quiero que además las dos están justificadas, se ve que en un acto como el de hoy, que está perfectamente organizado, que podemos estar aquí físicamente celebrando a Galdós y celebrando este maravilloso número de archiletras científica. Pero también la cultura, decimos, es necesaria. Es necesaria, yo insisto en que es un derecho, un derecho, por supuesto, de los creadores, aquí presente también en este libro, en esta revista, un derecho que tiene sentido desde la libertad de expresión, que se concreta también en los derechos de propiedad intelectual, en los derechos de autor, pero es un derecho también de los ciudadanos, en esa idea de acceso universal a la cultura, a la lectura, por razones obvias que tienen que ver con la formación, que tienen que ver con el pensamiento crítico, que tienen que ver también con el entretenimiento. Pero la cultura es también, digo, muchas veces una industria, que también hay que recordar. Detrás hay personas que trabajan, familias, una industria que crea empleo, que crea riqueza. El Producto Interior Bruto de este país tiene mucho que ver también con la cultura y también los empleos, las familias, los trabajadores que hay detrás. Y termino diciendo que la cultura es también, en tercer lugar, un valor. Creo que no debemos perder de vista esa perspectiva cualitativa, un valor vinculado a esa idea de cultura como el resultado de tradiciones, de pensamientos, de creaciones a lo largo de la historia, de una comunidad, de un país, de una nación, valores, principios, reglas que compartimos. Y creo que Pérez de Galdós, la lectura de Pérez de Galdós y la lectura de estos artículos sobre él, en buena medida, refuerzan ese sentido que quería yo plantear también aquí. La cultura como valor. Pérez de Galdós describió como nadie, se ha hablado aquí de su realismo, yo creo que su manera de mirar tan detallista, tan precisa, a la sociedad española del siglo XIX y de principios del XX es fundamental. Pero no solo era un gran descriptor, no solo era alguien muy capaz de situar lo que llamaríamos el contexto de descubrimiento de un país, sino que también fue un gran prescriptor, un gran hombre capaz, aquí se habla de intelectual comprometido en una expresión avant la lettre, pero que efectivamente estaba comprometido con su época, con su país, con su España querida, a la que, digamos, también hacía muchas críticas. Y hay tres grandes aportaciones, José Andrés ha sugerido alguna, que hizo y que yo quería recordar también, desde el punto de vista del pensamiento político en sentido amplio. Por un lado, ese patriotismo cívico, ese patriotismo constitucional, diríamos hoy, también avant la lettre, esa defensa, por ejemplo, en sus textos sobre la Constitución de Cádiz, de las libertades, de los derechos, de las instituciones, del imperio de la ley, del gobierno de las leyes, todo eso que es tan moderno y tan hoy vigente, pero que en el siglo XIX tenía tantos problemas en la España de entonces. Era un gran europeísta y un gran cosmopolita, no solo por el impacto que tuvo después su obra, sino él cómo miraba las cosas con esa amplitud de miras. Y luego era un gran laico, yo creo que hay que decirlo así, tenía ese sentimiento, esa espiritualidad cristiana, que me ha recordado a lo que tiempo después dijo Fernando de los Ríos cuando viajó a Estados Unidos, saben ustedes que en Estados Unidos, no sé si sigue esa costumbre, pero cuando llegan los extranjeros les preguntan, además de dónde vienen, etcétera, qué religión profesan. Y don Fernando de los Ríos parece que dijo, cristiano erasmista. Entonces, cuando después se vio, las visitantes de ese día, pues se vio que había protestantes, 150, católicos, 200, cristianos erasmistas, uno, y era don Fernando de los Ríos. Bueno, pues yo creo que aquí también tienen ese espíritu de lo que es la laicidad moderna y también está muy presente en don Benito Pérez de Caldós. Por tanto, yo creo que recordarle, además de hacer memoria, y yo como ministro de Cultura tengo un gran interés en que estos actos se produzcan, creo que como país necesitamos recordar a estos grandes hombres y mujeres, muchas veces heterodoxos, muchas veces, digamos, de la España no oficial, tradicional, pero que fueron tan importantes y son tan importantes hoy por su actualidad y por la necesidad de poner en valor sus grandes ideas. Así que, nada más, enhorabuena. Gracias, verdad, Arsenio, por invitarme. Te dije que sí y no he hecho ningún esfuerzo porque me apetecía mucho. Y gracias al Instituto Cervantes, como siempre, por su buen hacer y su trabajo. Y gracias a todos los colaboradores de este número fantástico de Archiletras Científicas. Muchas gracias. 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 Gracias.